La Superintendencia del Medio Ambiente informa que ha iniciado cuatro nuevos procesos sancionatorios por incumplimiento al Plan de Descontaminación de Osorno. Esto va en línea con las más de 30 actividades de fiscalización realizadas en el marco del periodo de la gestión de episodios críticos del año 2022. En este caso, se formula un cargo a la leñera Sandra Ojeda por no disponer del equipo para medir la humedad de la leña. Esta falta se ha clasificado como leve. En segundo lugar, se formulan cargos al pueblito artesanal de Osorno, a la Municipalidad de Osorno y al primer y segundo juzgado de policía local de Osorno. En todos los casos, se encontró en las fiscalizaciones una caldera operativa y en todos ellos se constató que no se habían realizado las mediciones para sus emisiones de material particulado. De acuerdo a la periodicidad que requería por el plan, mediante el muestreo isocinético, también estos cargos se clasifican como leves. Estas nuevas formulaciones de cargos se suman a otras dos anteriores por la misma temática, vinculadas al edificio San Francisco y a la empresa Lácteos Paraguay. En este caso, las infracciones se clasifican como leves, lo cual puede llevar a una amonestación hasta una multa de mil unidades tributarias anuales equivalentes a más de 700 millones de pesos.